¡Ah! 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 Bueno que tal amigos de esta ocasión nos encontramos en... ...Find Nights at Freddy's 2! Como podran ver hemos corrido de... ...Find Nights at Freddy's de verdad... ...no se como nos entro el miedo y de repente cada cosa... ...pero bueno... ...vamos a intentar pasar la noche 5 la cual dejemos hace tanto tiempo... ...pero bueno vamos a intentarlo no perdemos nada... ...o bueno vamos a perder muchas veces que no me aseguro... ...posiblemente porque... ...porque ni recordamos como jugar... ...pero vamos a hacer el intento... ¡No mames! ¿Con qué se alumbra güey? Con el espacio ¿no? Chile güey ya no jugué con el espacio... ¡No mames güey! ¡Cuándo era de Foxy güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Güey... ...chile ya no quiero jugar... ...checa la cámara... ...checa tus dedos... ¡No mames güey! ¡No mames güey! ¡Ahí está mango güey! ¡No se mueve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quita el estrés! ¡Uy! ¡Ahí está Foxy! ¡Ya! ¡Cégate pendejo! ¡Cégate! ¡Ahí está! ¡Tu cámara güey! ¡Uy! 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 ¡Vamos jugamos porque sí, que alcanzamos a... ¡Ay tastes incrémodio! ¡Eee! ¡Uy! ¡Y! ¡Uy! ¡Ühh! ¡Eee! ¡Es el nombre del murciére! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me vas a espantar! ¡Me hiciste igual a mi una, de... ¡Control! ¡Uy! Déjame utilizando control... ¡Control güey! Me estuve utilizando Andrú... Venga, el wey dice No los traigas, menudo Vamos, vamos Ahora no aparece ninguno Eso es bueno Yo pensé la música Mis pantas wey Vamos a ver No mames, ni un puto minuto pasaba Vamos Vamos Ok, tu puedes Tu puedes No me deja prenderla No te la gastes en chinga wey Si no como vas a lanzar Aquí no existen celulares Por el tiempo que eran Por la época en la que Había animatronicos pero no pinches celulares Exacto No Ya voy, ya voy Abajo Wey, recuerda que la máscara es en la izquierda No me dejo No me dejo Me espantas wey Puppets wey Puppets wey Y Ya se salio No, no ¡A uno! ¡A uno! ¡Perdón! ¡Web! Ya, ya regresé ¡Pendejo! ¡No quedo! Ya Te saliste por un momento Uh oh ¡Nepido! ¡Nepido! ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Se carga! Ahí está Cinco segundos, wey, ¿va? ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye, ya se madre menos! ¡Aaah! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaah! ¡No! 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 Estamos en... No, la verdad no sé qué intento, ¿no? Yo prefiero no contarlos porque... Claro que es tercero, ¿no? Porque siempre ocurre algo, entonces como de... ¡Uy! ¡Ay! ¡No, no! O sea, ya creo que ya estamos un poco más tranquilos Un poco más tranquilos Un poco, o sea... Es que así se siente el pinche nervioso ¡No mames! ¡Ya se bajó la caja! ¡Uy! ¡Ay! ¡No mames, wey! ¿Te deja prenderlo? ¡Prende, prende, prende, prende! ¿Quién está apareciendo? Pues quítate... Ya entró... ¡Sácate! ¡Sácate, pinche fox! Tengo una máscara tuya, yo la hice Pero igual no te quiero, wey ¡Ve, wey! ¡Que chingados! Ya... ¿Ya tan rápido va a atacar, bebé? No mames, wey, ese cabrón... Se la sabe... ¡Gracias! 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 Me echa a perder la partida... ¿Me echa a perder? Sí, wey, la neta sí ¡Y me espanté! ¡Ay, wey! ¡Gracias! Y la peor de todo es que está en el fingido O sea, es real, wey Ya tenemos un rato que no jugamos Sí, y estamos bien culiados, wey De verdad, wey ya... Me entró el nerviosismo, wey, este ciscado No, wey, o sea... Una pensé, dice... ¡Ah, es mamada! ¡No, no es mamada, wey! ¡Es verdad! ¡Wey, wey, wey! Es que, como sabrán, él ha estado haciendo lo de... ¡Lo de plantas! Y con eso no da miedo Ajá, ¿no? De acuerdo, pero... Cambiamos de... Repentinamente un juego ¡Wey, wey, wey, wey! Wey, 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 wey Wey, neta, tengo miedo, wey Esto le cae No ha salido, Poppe, ya es la una de la mañana ¿Te derreto algo? No, no seas... A quedarnos aquí cuando aparezca un animotrónico No, wey, chica a tu madre Sí, no, así hay que quedarnos Al chile, wey, no Hay que hacerlo Pero tienes que leer A ver, wey No te deja perder ¡Wey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dios! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Me espantas, cabrón! ¡Vango! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Chile, su madre! ¡Chile, su madre! ¡Alumbra! 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 ¡No! ¡Alumbra! ¡Rápido! ¡Mete, wey! ¡No! Ok Primero esto Lo dejo aquí Wey, en la once Ya, wey Ya estás, ahí estás A ver, listo Wey ¡Ah! ¡Qué pago! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me espantas! ¡No! ¡No! Ya llegué, mongol ¡Mongol! 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 ¡Pink! ¡Uy! 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 ¡La alumbra! ¡Ya! ¡Mueve! ¡Uy! ¡Mueve! ¡Ya bajada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaja! ¡Otra vez la caja! ¡La caja! ¡La caja! ¡Estoy en eso! ¡Va! ¡O'K! ¡No! ¡Uno, cero! ¡Ey! ¡Va! ¡La caja! ¡Vamos! ¡Y se puede! ¡1 de la mañana! ¡Coordinación, coordinación! ¡Ya la una nomás! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy Este, como podrán ver, Lex terminó lesionado de un dedo Y, pues, no hemos conseguido terminar la noche 5 No sé cómo llegamos hasta ahí Llegamos a la hora de la mañana De hecho ya habíamos hecho todas esas noches y sin problemas No teníamos ni miedo y ahorita que volvemos a jugar Así de repente el contraste, ¡PUM! se siente así Y aparte la atención de nosotros, ¿no? Pero bueno, esto sería hasta ahora, como verán esto Es más como un blooper, no es tanto como un video, un gameplay Pero bueno, yo soy el demonio de Yes Yo soy Lex Y nos vemos ¡Hasta la próxima! Y like